El catolicismo como cristianismo triunfante se convierte en la única forma de organizar la vida, de interpretar el mundo, es la conmovisión oficial. Esadamente, dominada por el catolicismo, veremos luego, se va a enfrentar con esos otros cristianistas porque se concibieron como cristianismos que son lo que hoy llamamos las herejías. Antes hablábamos de que el código da Vinci y su posible virtud de poner en un conocimiento público temas de especialistas, como antes les decía, y otro de los temas que adquiere el recién estatuto público por esta novela, ya pasaba de moda, digamos, es la voluntad del catolicismo. Y los cátodos fue el máximo y el movimiento ejército, fue la máxima elegida en nada medio, gobernada por el cristiano en su versión católica. Y de hecho, para consolidarse, el catolicismo tuvo que enfrentar la amenaza de las elegidas como otras posibles formas del ser cristiano. Y cuando hablamos de elegidas, hablamos de una, otra vez la principal razón, que después se va a ir a ir para la lucha y la disolución de la orden de los pecados. Luego veremos que, a comienzos del siglo XIV, la orden del templo, el caño de desgracia, el rey Ignacia, la máxima monarca, el occidente cristiano, Felipe de Armoso, Felipe IV, agrado completamente quinto con el Papa, digamos que declara o conviene en que la orden del templo que tiene que ser destruido. Y la principal excusa, la principal justificación, entre comillas, para esa destrucción fue la acusación de herejía. Es decir, los templarios eran herejes. Por eso es que vamos a tratar de ir a la presa, de que era una mentalidad herejética. Es decir, la condición de hereje es eso de los cátodos. En el caso de los cátodos, va a significar que en la ley 209, el Papa de Inocencio III, organiza una cruzada, devaluada a 20 años, que va a terminar por destruir la película cátoda, energética, que es el que estamos yo, en el sur de Francia. Y, bajo el mismo rostro de los espíritus, un siglo después más o menos, los templarios van a ser destruidos y disuertos. Entonces, en esa Edad Médica, formandada por el antelicismo, la relación entre el antelicismo y las herejías es una cuestión fundamental. Van a ser ina y también tiene su importancia para el específico tema de los templarios. Ahora, salvando esta amable ubicación cronológica de la Edad Médica, donde acontecen los hechos de la fundación temprana. Recién recordamos cierta convención de los historiadores en cuanto a cuando sube la Edad Médica. Ahora vamos a pedir otra convención, que es sólo eso, respecto a cuándo la Edad Médica empieza a desfallecer para disolverse lentamente en las dos aguas de los viajes nuevos de la Fundación Rodana, que se inicia con el nacimiento, en el siglo XVI. La fundación, en este sentido, es que el hecho testigo principal de la salida de los rivales a los cuadernos y la caída de la ciudad de Constantinopla en mano de los estudios musulmanes en el año 1413. Entonces, recordemos una cuestión congenial. Yo les había dicho que la Edad Médica empieza en las, entre guamillas, entre los escombros del Imperio Romano de Occidente. Pero el Imperio Romano, unas décadas antes, se había adquirido Occidente y Oriente. El Imperio Romano de Oriente se convirtió en el Imperio Bizantino, cuya capital estaba en Constantinopla, naturalmente, Amul. Y el Imperio Romano de Oriente, o el Imperio Bizantino, se convirtió en algo así como el motorio, el protector de la cultura griega. El Imperio Bizantino siempre estuvo en proximidad geográfica y cultural con las culturas de Rusia, con la península balcánica. Y es por eso que en ese Imperio Romano de Oriente y Bizantino se van a desarrollar otra forma de cristianismo, que es el cristianismo ortodoxo, vinculado con la Iglesia, ortodoxa, iglesia, Rusia y la Armenia, fundamentalmente. Ese Imperio Romano de Oriente, vamos a tener la oportunidad de volver a lo que hablamos en el contexto de las cruzadas, cuando con la democracia estomada, esto es consecuencia de un hecho cultural que es muy significativo. Tiene que ver con las expansiones musulmanes. Ustedes saben que después de que Mahoma se pretendiera, como todos los profetas religiosos, creen que el Salvador es una verdad que solo para ellos se le da, y entonces Mahoma, declarándose elegido para el territorio de Galá, el único Dios, lanza la verdad, que funda el Islam, la religión musulmana, y es una religión pasiva. Entonces, lo que viene en este sitio, unas tribus nómadas árabes que se movían en un territorio limitado, empezaron a constituir una fuerza vital, y empezaron a enfatirse, creyendo que esto era un acto de Dios. Y así los musulmanes, en distintas oriadas, van a conquistar África del Norte, van a conquistar la Catandría, que fue un gran centro de cultura. Se les va a desblochar, a algunos se van a desblochar, que a veces ellos fueron los que destruyeron la famosa biblioteca de Alemania, que se acuerdan de la biblioteca de mayor cantidad de papiros de su motivo. En esa oriada expansiva, los musulmanes, seguidores del único profeta, que era la B. de Mauta, van a llegar a España. Recordemos que esto es un hecho muy importante. Los musulmanes llegan a España en el 711. Intentan llegar a los Pirineos, pues, porque intentan conquistar los representantes. Y para eso tenían que hacer un movimiento, digamos, de junia, hacia el centro de Europa. Para eso tenían que pasar los Pirineos. Desde Parla al centro de Europa, pasando los Pirineos. Ocurre que los Pirineos van a estar detenidos por un pueblo de origen germánico, los fránicos. Van a estar detenidos por el abuelo, el famoso caromano, el Pino Abreu. Los musulmanes no pudieron pasar. Si hubiera pasado, hay una suerte de juego histórico, una suerte de posibilidad de desarrollar la imaginación desde la historia, o más exactamente, desde lo que se llama la historia contra la fábrica. Es decir, ¿qué hubiera pasado si se hubiera dado tal hecho que no se hubiera pasado si los musulmanes hubieran pertencido a Pirineos a breve y hubieran podido conquistar el centro de Europa y después, tal vez, el Europa occidental? Por supuesto, podemos imaginar que totalmente el occidente no sería el occidente cristiano, o muy bien capitalista y todos los objetivos de la izquierda, sino que sería el occidente musulmán. Conchorreo petróleo, procedente de Arabia, tal vez podría, con mucha más generosidad, el occidente. El hecho de que los musulmanes fueron detenidos en los Pirineos, aunque tuvieron experiencias de conquistas egímenas o discontinuos del sur de Francia, durante la Edad Media siempre han mencionado una idea de poder conquistar el Mediterráneo. La idea de la conquista del Mediterráneo se cruzó en un hecho muy importante definitivamente en el 1491, cuando el libro elegido por el tráfago de Carlos Quinto Hamburgo, el padre de Felipe II, Juan de Arturias, se acuerdan, encabezó una fenómena de la filócrita de España, que derrotó una flota turca, una batalla atroz, sanitaria, la batalla de Manto, donde cerró antes, se acuerdan, pero, al desastre de la brota de los turcos musulmanes en el Mediterráneo, estos lograron hacer una cabeza de puente, una cabeza de playa, nuevamente contra este nombre. Y así después se partieron a la península balcánica. Y es por eso que tenemos en el siglo XIX todavía venidos luchando por su independencia contra los turcos. ¿Quién eran estos turcos? Los turcos de una rama, la rama otomana de la expansión musulmana. Entonces, el imperio turco otomano musulman es el que conquista Constantinopla en 1453. Y entre ellos se lo tenemos como hechos testigos del pasaje gradual de la rama a la rama. Si se trata de recordar hechos testigos o hechos como iconos, no le debemos que hay otros hechos que son significativos por su consecuencia culturales. Los españoles hablan de Europa, de nuestro posible hecho que es lo que ellos llaman la conquista de América en 1492. En un sentido más de vista sería la expansión de América que comienza en esa época. De la cual nosotros somos herederos y continuadores, permítanme decirlo. Para que no creen que solo somos la roca. Todo. Nosotros también somos descendientes de aquellos españoles que vinieron a conquistar las que me fueron acá me siento desde cerca. Debo recordar. Para apuntar a una cuestión que se está reduciendo de forma un poco banal. Esto es bien. Ahora, conquista o invasión en América fue un hecho que quebró toda una concepción geográfica y cultural del mundo y otro hecho que mencionó que también tiene que ver con los musulmanes. Con los ronos vamos a encontrar muchas veces. Los musulmanes. Que es la conquista definitiva de España por los reyes católicos. ¿Se acuerdan que ya en el siglo X o XI, 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 XI había comenzado la famosa reconquista del norte a sur de España? Aparecieron los reyes independientes de Aragón, de León, Galicia, el contado de Barcelona, Castilla. Y finalmente los reyes católicos Isabel y Fernando Fernando Reyes de Aragón y Isabel de Castilla aliados con Díaz de Granada en el punto sur de la península en 1492. Sea por hacer el hecho que se diga lo que está claro es que para fines del siglo XV y irreversiblemente empiezan a surgir muy importantes cambios que van a sufrir en el ocaso gradual de la Edad Media. El tema puntual al cual vamos a acercar de formar el tema de los templarios lo situamos entonces a la Edad Media. Ahora, volvemos a la Edad Media para tratar de ver esta oposición de este milenario momento de la cultura del occidente desde el otro lado de la visión. Dijimos la Edad Media es esa larga época de la historia del occidente donde el cristianismo en su versión católica fundamentalmente doblea la cultura. Fue la única forma del tema de la vida. Ahora, de cristianismo medieval no se autoproduce sino que es la consecuencia de un muy significativo proceso histórico anterior que se funde en la cultura antiguo. ¿Cuál sería el origen insombrayable de la historia del cristianismo que no sea obviamente lo que es para los cristianos de distintos cultos que es una verdad tomática fundamental? La encarnación de Dios Padre en su hijo y su carabalio y su posterior resurrección. Entonces, comprender el cristianismo medieval supone no eludir de la historia del cristianismo por lo menos de sus aristas más estratégicas o más ansibles. Hay cuestiones que nosotros tenemos ya binacularizadas. que el cristianismo parecía ser una gran región destinada a hacer una gran influencia histórica universal. Esto es una convicción que aunque uno no sea cristiano no puede negar. Es casi un dato histórico que el cristianismo es uno de los movimientos más influyentes en la historia. Nosotros tenemos esa certeza porque vivimos a posteriori de sus hechos. Ahora yo creo que tratemos de invertir la cuestión que tratemos de situarnos en el momento mismo en que los apóstoles están frente al hecho consumado del calvario de la muerte de el que cree que es el hijo de Dios Cristo. En ese momento nada podía darse unidad de que el cristianismo se iba a convertir en una religión de una liturgia una teología muy compleja y que además iba a expandirse por los continentes al punto de convertirse en eso que indica etimológicamente la palabra católico que es lo ecuménico convertirse en una religión ecuménica de afranción universal. Nada podía perder esto. Yo le diría o yo me diría más bien que todo lo contrario. Las posibilidades de que esa nueva religión que en principio se considería como una posible crítica al judaísmo y ni siquiera como una nueva religión las posibilidades de que el pequeño grupo judeo cristiano en oposición a los fariseos pudiera ser el protagonista de una religión universal que eran no remotas por no decir totalmente inexistentes. Y de hecho una gran polémica fundacional en la historia del cristianismo se vincula con esto. Una vez que la primera comunidad cristiana manifestó su convicción de que Jesús en principio un placentero y en principio un profeta en la realidad no era eso sino que era el hijo de Dios y de la tierra esa primera comunidad de judíos cristianos sostuvieron una primera polémica una de tantas polémicas si ustedes tienen tecnológicas que va a haber dentro del dominio esa primera polémica fue localizada entre San Pedro un valor de la iglesia y ese extraño nuevo apóstol inesperadamente con Garzo en un camino hacia abajo que se llamaba Saulo y que después se va a convertir en Pablo Pablo de Garzo el que se convierte en el principal difusor del cristianismo la primera polémica consistió en que Pedro defendía la postura de que el cristianismo era una creencia judía básicamente y por lo tanto solo destinada a judíos era como digamos un intento de superación dentro del propio judaísmo que por lo tanto estaba destinada a los judíos y tenían que estar destinadas a ser una nueva creencia de consumista digamos de puertas para adentro dentro de Israel sin superar las fronteras judéas pero la postura del Pablo fue otra por un lado Pablo que era judío pero era un judío elitizado es decir sabía griego estaba en comunicación con las comunidades griegas bueno de hecho ustedes recuerdan que son muchas cartas como parte de la impulsión del cristianismo como eran cartas a ciudades griegas en muchos casos el hecho de que Pablo estuviera adentro para la cultura griega no es un hecho excepcional debo comentarles en las primeras décadas en el primer siglo digamos posterior al tablario de Cristo la influencia griega era una historia en el norte de Corea y cercana a Nazaret donde se desarrollan la juventud de Jesús y esto lleva a que algunos subjieran que esta vez el mensaje revolucionario de Jesús dentro del poderismo existente pudo haber tenido origen en la distancia filosófica griega es un tema que les puede parecer un poco frano o hasta de sorpresa surrealista pero yendo a la historia se lo puede concomender como algo bastante lógico o pausible les comento muy brevemente esto hay un teólogo de la democracia de Chicago llamado John Dominique Croissant que se lo recomiendo en su lectura se puede compartir o no su interpretación de Cristo por supuesto yo debo manifestar que tengo cierta tendencia a comulgar con su visión John Dominique Croissant es autor de una famosa biología sobre Jesús y digamos su tesis para en este momento interpolar este comentario muy puntual la tesis de Croissant es que en realidad Jesús creció en la norte de Judea en Nazaret bajo la influencia en una cercana ciudad judía se fue pero bajo la influencia biega y en ese momento se divulgaban filosofías biegas como por ejemplo la filosofía de los cínicos ¿se acuerdan de los cínicos? cínicos etimológicamente biegos significa trago hombre trago Dios ven caer al sur es el más famoso y ¿cuál es la idea? central de los cínicos el hombre verdadero es el hombre que se desarrolla mediante su modo de vivir con los discursos todos somos progresistas todos somos estudiantes todos somos una gran promesa para la renovación espiritual de la humanidad en el discurso pero la cuestión es ver cómo vive una persona y el modo de vida es lo que manifiesta la autodeterminidad y la realidad moral una razón para los cínicos el hombre se realiza por la moral pero no por la moralidad o una teoría filosófica sobre la moral no, no se realiza desde el modo como uno vive por eso que los cínicos eran maestros de sabiduría práctica con su propio ejemplo de vida austera de vida no comprometida con ningún poder daban un estímulo como el ejemplo a otros para que a veces sigan el mismo camino la influencia de los cínicos habría estado presente en el norte de la judea que según Crosant en el teólogo de Chicago tal vez Jesús y su crítica al judeaismo estuvo motivada no porque él se creyera hijo de Dios cosa que no se manifiesta en modo alguno en los primeros evangelios de los llamados evangelios en otros sino que la motivación de Jesús para ponerse al establishment que la religión judea sacerdotal habría sido la crítica ante el libro de que el hombre se pide con el apego a la forma de la ley a la forma de la ley y no al espíritu de la ley apegarse a la forma es hacer un rito que escribe la religión es cumplir con la jerarquía con la virtud que es Jesús es apegarse a la forma de la ley pero el desafío religioso es hacer que era el espíritu es decir vivir vivir según el espíritu religioso esa crítica a los fariseos por parte de Jesús según esta interpretación habría estado motivada por la influencia síntica griega en Jesús entonces imagínense por qué esa influencia no podría ser significativa en Pablo entonces Pablo al estar bajo la influencia griega tal vez esto lo motivó para tener una mirada más amplia a tener una mirada más como paridad por la cual entendió que el cristianismo podía legítimamente entregar comunicación con otras lenguas con otros pueblos y difundir su mensaje su buena nueva o su fe en esta primera república en la realidad cristiana inicial prevaleció claramente la postura la postura de Pablo el cristianismo se entregó en su primera edad posterior al calvario del que cree hijo de Dios y su resolución se entregó a una actitud de organización de expansión de su verbo los misioneros que llegan a los pueblos y los cristianos los primeros cristianos que llegan a Roma ustedes recuerdan que el cristianismo inicial en Roma era el cristianismo que hacía sus puntos sumisas en el ámbito de las cumbas que es un ámbito secreto clandestino fuera de la imagen pública y el primer cristianismo en Roma llega a una ciudad que trata de más claro en ese momento Roma era mundo Roma era la victoria Roma era la civilización Roma era la verdad Roma era era lo máximo que pudiera conseguir el hombre de esa época como ejemplo de valores de logros y de civilización Roma estaba habitada allá por un millón de habitantes y en ese momento Roma dio un gran vuelco político definitivamente abandonó la república y el sobrino de Julio César se acuerdan Octavio Salud triunfa antes de esa guerra civil que se provocó después del vacío de poder que dejó el asesinato de César en el 44 de Cristo y para el 28 o el 27 si no me acuerdo mal antes de Cristo va a tener como la figura del primer emperador el Augusto primer emperador de Roma va a ser famoso de César y va a ser un escenazo va a tener abrazo va a tener regilio entonces se ven que de los que muchas épocas de la historia de los artistas se ganaron la vida siendo buenos cortesanos es decir en el barrio se puede decir otra palabra al mismo cantarmos no había tantas alternativas versantes de diversos de trabajo no sé incluso por acá la tradición de la llana por ahí la única la posibilidad era alabar el poder si no se tenía fortuna personal o familiar recuerden a Velázquez que Velázquez uno lo puede admirar y entrezar como Goya por ejemplo pero al fin de cuentas fue básicamente un pintor portesano como Goya por ejemplo entonces el libro se hace próximo y se hace grato para la muerte de Augusto y de Mecenas que era un personaje próximo Augusto y creé escenazgo y va por la protección y el estímulo de Augusto que tiene la Ináida ¿y qué planteaba que era la cosa del edificio de la Ináida ¿se acuerdan? le planteaba a Roma como destinada a un gobierno sobre todas las tierras sobre todo el mundo y eternamente y el poder de Roma en la tierra representada por el esperador y el senado procede de momentámetro de Júpiter por lo tanto la Roma imperial eterna sería parte de una voluntad divina de Júpiter para los dioses que se manifiestan a la tierra ahora a pesar de que los romanos concentraban el poder político tenían la estructura mitad los ejércitos más poderosos de aquel tiempo sin embargo sin embargo los romanos en términos generales no eran historiales en materia de la iglesia convicaban un pueblo y después permitían sus libres cultos recuerden que tiene cuenta cuando Jesús es condenado por Pirato Pirato tomó la decisión porque el primero el famoso Sanedrín el orden román se lo entregó el poder religioso se lo entregó al poder civil político romano porque la iglesia judía tenía autonomía y esto pasaba también en otros pueblos o provincias del interior romano y lo mismo pasaba en la propia Roma trate de imaginarse una Roma invadida por un montón de cultos que venían de los distintos pueblos que habían conquistado Roma tenía oficialmente una religión tenía su propia religión su religión oficial que es una religión de Estado que era la ley del espíritu ya viene al partido de cosas que vi en el futuro pero todo lo que yo pueda hacer es simplemente un punto de vista de la Francia que de modo alguno tiene que ser compartido ahora digo ya que vamos a ver la media tenemos que dejar el racionalismo tan antelito de nuestra época y contando un poco más de la magia y fantasía de la cosa ahora piensa que la religión de Roma era una religión de Estado piensa a sabote digamos profesionales como un sueldo de Estado que hacían ritos ancestrales de una estructura repetida el propósito de los ritos de la religión sacerdotal de Roma era básicamente asegurarse la condescendencia la protección de los dioses con respecto al pueblo romano a ese buen trato entre Roma y los dioses se nos llamaba la paz por los dioses los sacerdotes con sus ritos y sus sacrificios y sus ofrendas aseguraban la salud política del imperio es un momento en el cual la religión y la política no se separan están integradas y justamente una curiosa novedad que va a tener que es el mismo es una posición que alianzaba o proponía separar lo político de los religiosos pero vamos a llegar ya ahora en unos instantes puntualmente a esta cuestión porque primero quisiera comentarle lo siguiente la religión oficial de Roma por cuestiones religiosas y políticas era fundamental los gritos estaban pero por el resto de los sacerdotes la religión oficial romana digamos que era aburrida era formal mientras que las religiones o los cultos que llegaban de otras partes del imperio aportaban una denunción festiva una denunción de alegría vital con sus procesiones con sus brazos pero algo más los cultos que venían de las otras partes o promesas sometidas del imperio humano traían una promesa una promesa de salvación el cristianismo fue el primero que le permitió al hombre del principio paráganos un camino de salvación en una vida eterna cultos que venían por ejemplo de Egipto de la puerta 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 a pesar de sus diferencias protestían a morano paráganos un rito secreto un rito de iniciación a quien le pasaba ese rito podía obtener la voluntad de Dios que dirigía ese rito para acceder a la condición inmortal con el de la puerta de esos ritos que fueron muy populares muy influyentes y tolerados tolerados por el poder romano vean claro que aquí en esto para ver una religión que finalmente no asumimos ¿cómo voy a producir el evangelismo? entonces fue para salir hacia esa cuestión vamos esos cultos tolerados que llegaron a Roma uno de los más famosos influyentes fue un culto de inscripción de Isis apurello en el ángulo de oro que es una obra del siglo II da indicios de lo que se pudo haber vivido o celebrado en un aspecto secreto de Isis en Egipto y después trasladado a Roma otro de los ritos muy importantes era el culto de Mitra Mitra después hay una etnografía muy famosa de Mitra que es un joven que está matando atravesándole con el cuchillo el cuello en todo esa famosa imagen repetida en tanta estatua y la romana antigua procede de la trocasia de un culto una religión llamada el mitraísmo ese joven que mata a otros Mitra es un joven que en el comienzo del tiempo mata a un toro ¿por qué? porque ese toro representa la vida primero en el sacado de sí misma y el sacrificio de la muerte de un toro hace que su sangre su cuerpo desmembrado produzca las distintas partes del universo es decir que suja la vida que suja el mundo y que suja el hombre como consecuencia del sacrificio torborios la horrorios se le decía a ese sacrificio primordial de todo Mitra llegó a Roma por supuesto el portador de la ciudad tuvo una gran gran vida principalmente entre los soldados del proceso romano porque era parte también de un ritual de Mínica y también de la salvación a los que morían en combate por ejemplo pero tal vez el culto de mayor difusión popular procedente del imperio y tolerado tolerado por Roma como tolerado por ejemplo en todos los cultos fue el famoso culto de Demetra perdón el culto de Sibeles Sibeles es una famosa diosa antigua de origen prehistórico su imagen más arquetípica es serenauta sentada en un trono de piedra o en un carro de piedra acompañada o flanqueada en su nombre con todos poderes bueno esa es la imagen de la Sibeles que está en la frente de la Sibeles en Madre por ejemplo y de donde procede esto procede que Sibeles es una diosa inmolada con la protección del mundo salvado la protección de la salvaticidad de la gran dereza Sibeles como estas diosas se inmola con lo teúrico con la tierra con eso que todavía no está agado no está cultivado por el hombre y por lo tanto todavía no ha interesado a la civilización Sibeles diosa de la naturaleza salvaje tenía un culto muy importante en Frigia en el centro de la propia cultura y estaba representada por una piedra negra la piedra negra del decimonte y ocurre que con el siglo XII antes de Cristo se acuerdan de Roma cuando empezó una una localidad de Ramón con la Mágenes que es lo que iba a ganar y destruyendo totalmente acercado Aníbal el famoso general cartaginés había brincado con sus hombres y su vanguardia de elefantes por los altres por el norte de Italia y había infligido una serie de derrotas devastadoras agorullosos del tránsito romano la más importante fue la batalla de Canas en un solo día en un solo día la estrategia de Aníbal mató a 70.000 muy preparados soldados romanos en un solo día la batalla de cunas entonces los romanos se empezaron a preguntar ¿de dónde viene la capacidad de éste? como eran incapaces de admitir el valor estratégico de Aníbal por verlo como algo no romano y de alguna manera inferior se preguntaban ¿de dónde viene la estrategia de Aníbal su incapacidad? ¿de dónde viene? porque no romano es como un barro digamos siguiendo la mayoría de que eso ¿de dónde puede venir? de un auxilio de vida y los romanos se enteraron que los cartagineses tenían un punto muy importante una diosa a la cual se les sacrificaba a niños entonces pensaron a esta diosa de influencia entre los cartagineses tan importante le tenemos que controlar una diosa propia empezamos a ver el panteón romano que ustedes saben que es poco original del panteón mitológico romanos en la imitación básicamente del panteón griego que se pueden encontrar conjuros con seres y eso es importante que lo que parecíamos está a la altura de semejante desafío y entonces pensamos ¿por qué no salen a la otra parte? ¿por qué no importar una diosa muy famosa e influyente sobre el saltar corriente y el retratarraño oriental que eran las luces civiles y así trajeron la piedra negra a Roma que era como otra diosa con fuerza a Roma le botellan un templo y en ese templo se desarrollaron cursos rituales iniciales o secretos donde la diosa le aseguraba a los iniciados el acceso a la salvación y la inmortalidad y estos cursos participaron desde la gente pobre hasta la historia de los asesoradores entonces en ese contexto de una Roma politeísta caprichal del mundo pero tolerante con las otras religiones al punto de importar directamente otras religiones ¿por qué el ingenismo se convirtió en el principio en el ego público número uno del ingeniero humano? a ver en el principio de la religión sí sí esa es una de las razones claro una de las razones digamos en el evangelio por ejemplo en el evangelio de Mateo 22 se dice está la famosa frase de todos ya no sabemos aunque no nos acordamos de esa cuestión que puede parecer más semilla la famosa cuestión da a César lo que es de César y da a Dios lo que es de Dios este famoso dicho evangélico supone la revolución para la concepción imperial romana es la concepción de la política antigua en general antes decimos que religión y política se unen no se la puede separar hacer política en un motivo es buscar ahora es buscar el apoyo popular en el mundo antiguo el apoyo popular se lo tenía por las armas como ustedes saben directamente pero lo que no podían conseguir por las armas era la buena voluntad de los dioses entonces hacer política era dominio por las fuerzas sobre los hombres al menos sobre aquellos que no eran los hombres libres y una política de simpatía de alianza con los dioses y esto cómo se conseguía antes comentábamos mediante sacrificios proyectos sorprendentes mediante adivinos la adivinación era muy importante los adivinos que gracias a votos empezamos en decodificar señales de cielo para ver si los dioses estaban a favor o no de una decisión el poder decidía una nueva campaña militar y antes de que el empercito se ponga en movimiento habría que consultar a los adivinos habría que consultar a los exagotes para que interpreten las señales para ver si los dioses se toman a favor ese es un ejemplo de cómo la política se fusionaba por lo religioso de forma separable cuando los primeros cristianos señalan a someterse a la autoridad del emperador Augusto como si fuera un dios a la tierra porque solo aceptan al dios padre o al dios hijo en ese lugar divino se volvía a decir aceptamos la autoridad política del emperador pero el emperador es solo representante de la autoridad del imperio el emperador como tal no representa la verdad divina la verdad divina solo surge desde la religión cristiana que cree que ese lugar es el lugar de la eternidad el dios padre el hijo el espíritu santo entonces las partes de las razones concretas por las cuales la Roma tolinante está alegre como recibimos conjuntos se mencionó para seguir en los primeros siglos del cristianismo no tiene que ver con cuestiones estrictamente alegrosas sino con cuestiones políticas con cuestiones de desafío a la autoridad única y soberana del emperador decir que el emperador solo tiene poder político y negarle su condición de representante de lo divino es dancenar mutilar y por lo tanto desobedecer su poder esa desobediencia política a la condición suprema de autoridad política y religiosa del emperador es el lugar real en la desavenencia con los cristianos más allá de la historia que siempre se comienza sobre Nerón antes de llegar a la famosa casa de Nerón agreguemos para la mentalidad de los romanos del primer siglo del cristianismo el cristianismo sin ninguna duda era una religión muy extraña era una religión atípica porque era una religión que generaba pausa de Dios el monoteísmo exclusivista del cristianismo se les hacía como algo aunque esto les parezca extraño ese monoteísmo exclusivista creer que era el uso de Dios y de el agua para la mentalidad pagar desde entonces era sin un modo de ateísmo es decir los primeros romanos leían a los cristianos o los romanos contemporáneos de los primeros cristianos leían a los cristianos como ateísmo porque la religión es un ateísta pagar que le era mucho de Dios aunque haya un Dios que lo veamos de los otros que le era un solo Dios es como negar la existencia de los otros Dios de los otros Dios ateísmo una segunda acusación que también les puede parecer muy extraña y que estaba muy importante en su profesión era que a los cristianos se nos acusaban de ser caníbales se nos acusaban de actualismo ¿y qué supone esto? el hecho de que como ustedes saben en el sacramento de la Eucaristía centro de la misa el creyente simbólicamente se une se hace uno con el cuerpo y la sangre de Cristo mediante la transsustanciación en el pan latino por supuesto que no se trata de ingerir en un sentido físico lo que sería el cuerpo de Dios es una operación simbólica pero para la mentalidad de la época esta creencia porque se quedaban con la razón más simplificada que en esas 1070 los cristianos comían a su Dios canibalismo y el canibalismo que es el que es humano y mucho y también comer el cuerpo humano era una creencia que siempre fue inexistente o proclita en las creencias romanas el atlismo el canibalismo de los primeros cristianos hizo desobediencia civil su libertad contra el poder o mínimo del esperador esto creó un contexto de rechazo y de de mala de mala sintonía con los cristianos que es el contexto que justifica ese otro hecho más conocido que fue la decisión de Menón de la primera persecución sistemática contra los cristianos acá comienza este primer capítulo de la relación entre el cristianismo y el empleo romano que son las presenciones esta relación de violencia y su metimiento de los cristianos respecto al empleo de Roma se va a modificar totalmente y vamos a tratar de adaptarlo aunque sea en una síntesis para después sumergimos a la media por pelear esos dos razones ¿se acuerdan que Menón era un esperador que como otro tenía así ciertas licencias o cierta alegría muy especial que resultaba cierta locura o irresponsabilidad o africos Menón se creía un gran artista tocaba la vida creyendo que los dioses lo habían creado para eso pensando en un público imaginario que lo aplaudía y que lo resaltaba como gran músico y artista y en uno de esos arrebatos de locura Menón los historiadores alicentro consenso en que Menón había ordenado el incendio que iba a Roma y fue contenido pero cuando se lo pudo distribuir ya había arrasado por 14 barrios de Roma que hubo un centro de grandes proporciones que hubo un atentado contra la paz civil de Roma no y del Estado esto generaba la violencia la tensión y ustedes saben que frente a las situaciones de una gran exigencia popular el poder de alguna manera tiene que satisfacer esa tensión encontrar al culpable y castigar al culpable de esa tensión o esa agresión pública o a lo sumo damos chivo expiatorio por dicho no es un guaje más sencillo más poder ver lo variante lo podemos elegir y bueno ahí justo los cristianos que ya miran vientos tomar los ojos por las autoridades romanas por las cuestiones que antes dijimos encontraron el chivo expiatorio para responsabilizarlo en el salido de Roma obviamente que había ocultado que el propio emperador en un arrebato de locura había sido tan responsable entonces a eso que era la primera persecución y acá en el arrebato acá en este momento los cristianos se mantenían en secreto y el conocimiento sobre las necesidades cristianas era básicamente un conocimiento de las centrales de inteligencia del periodo romano de los funcionarios que tenían informes secretos sobre la actividad de estos desconocidos cristianos que eran una minoría una secta pura delismo mental a la cual solo le daban algún reparo por esta curiosa de su obediencia a el poder total del emperador es decir antes de Lerón el cristianismo era un conocimiento de las autoridades después de Lerón y la persecución que lo ordena el cristianismo se convierte en algo de conocimiento popular la población del imperio empieza salvando la existencia de estos factíricos cristianos enemigos del emperador enemigos del dios enemigos del rey romano lo responsable de haber quemado Roma pero fíjese el aparador a veces los escándalos aún escándalos en contra de otra persona basados en la calumnia tienen una suerte de beneficio directo que le dan una fulcuralidad que de otra forma nunca hubiera tenido algunos casos en el mundo más mediático contemporáneo tal vez que se podía pensar en ese sentido entonces impulsado por esa difusión popular que antes notó el cristianismo va a iniciar una existencia doble paradójica por otro va a ser perseguido aunque discontinuamente va a ser perseguido sistemáticamente por el imperio romano pero por otro lado el cristianismo que alcanza cada vez mayor difusión pura va a empezar a penetrar gradualmente en distintas campas sociales se va a empezar a expandir va a empezar a superar las primeras circunciones en una secta minoritaria aislada en el mundo subterráneo de la catacompa romana aquí entonces se empieza ese periodo de las persecuciones pero antes de hablar de las persecuciones que después nos van a llevar a cómo el imperio romano se convirtió en cristiano y cómo el cristianismo va a ser el heredero del principio de Roma durante la vida tenemos que hacer un intervalo o algar un elemento un concepto que yo les he levantado y que es muy importante el concepto de elegir el concepto de elegir se va a formar en los primeros siglos después de el aprendimiento de Cristo y se incorpora con una constitución de la antigología cristiana de la arqueología de los primeros siglos en la antigüedad que se le va a poner como un medio del periodo relacionado con los apologetas los apologetas eran aquellos que polemizaban con los generosos pananos todavía no influyentes buscaban refutarlos buscaban planes contraversias y al mismo tiempo de refutar lo que van a dar va a ser una corogénica una defensa del cristianismo esa primera teología cristiana después va a ser continuada y superada ya por teólogos que generan doctrinas o interpretaciones densas del mensaje bíblico el gran exponente de esa teología en alto grado sofisticado de los primeros siglos es San Agustín que va a ser el gran padre el gran exponente de los primeros padres de la iglesia teólogos la patrista ahora bien en este contexto de la apologética el cristianismo existiente busca consolidar su identidad rechazando expulsando lo que se consideran interpretaciones equivocadas del mensaje original de Cristo ahí empieza a surgir digamos un grupo de los cristianos que se cree el heredero de la verdad del mensaje del Cristo salvador ese núcleo cristiano se va expandiendo por el fervor de Pablo y en el momento del mensaje cristiano va a diferenciar por lo ortodoxo lo ortodoxo lo que se apega a la verdad del Cristo de lo heterodoxo lo heterodoxo lo heterodoxo pasa en el lugar de la energía en el siglo II apareció un teólogo apropologista llamado Justino Justino amanteó como Marte en los primeros siglos te da recuerda que en el contexto de las persecuciones muchos cristianos perseguidos se reunieron a Martes y Martes significa testigo testigo de la fe testigo de la verdad de Cristo salvador en ese contexto Justino como el pobo antes pero antes se incluyó un tratado contra las teologías contra las esquinas ese tratado contra las religiones se rodeó que eran con las tales indirectos de los otros autores y lo que aporta Justino es que introduce con total credibilidad un término de origen griego a Isis les comento que en estos primeros siglos los teólogos cristianos están profundamente influidos por categorías filosóficas griegas que vivían de cartón fundamentalmente indirectamente de Aristóteles o de los históricos después A Isis es un término griego que significa desviación diferencia de opinión es decir A Isis en principio tiene un significado neutro es como una descripción es aludir descriptivamente a una opinión que se opone a los autodos fíjense en principio el término no tiene un significado de poder hablar no es decir esta es una diferencia maligna malvada respecto a lo que se supone la verdad Justino fue el que empezó a darle a ese concepto a Isis desviación diferencia de opinión de origen griego un significado de negatividad moral es decir tener una opinión distinta a la verdad autodosa sobre el mensaje de Cristo que se va constituyendo en los primeros años empieza a mostrarse digamos como algo malo es malo porque interpretar de forma distinta a la interpretación que se empieza a generar a partir de los textos canónicos de los evangelios respecto a lo de Cristo es algo de abuelo es algo que de un producto de la influencia de la definición y por otro lado se le jura también con una figura que viene en el cuaderno para hablar de las falsas religiones que es los falsos profetas es decir aquellos que interpretan de forma distinta el campo ortodoxo son falsos profetas son alobrotadores y están bajo la influencia del demonio por lo tanto ahí sí se va a vincular con el concepto de energía como una generancia distinta malvada éticamente recubable que tiene que ser escondada expulsada de lo que es la correcta y sana interpretación del mensaje de Cristo es decir con justino a nivel teórico al menos empieza a despuntar el concepto de la interpretación distinta del pensaje cristiano es energía es algo malo y tiene que ser estirpado en principio se va a buscar estirpado por el convencimiento el convencimiento diabético es decir la persuasión en el diálogo en la conversación si ese medio de convencimiento o de la fundación biológica intelectual por el resultado va de a poco a surgir la posibilidad de una reconversión violenta para mal por parte de él y esto ya hay un ejemplo puntual en el siglo IV donde el obispo de Galicia Cristiano ese famoso notable revolucionario profeta que toma Luis Buñuel en la Vía Láctea como principal de la voluntad Cristiano va a ser perseguido declarado y va a ser seguido finalmente condenado por el poder religioso de Roma en alianza con poderes políticos temporales entonces en los primeros siglos empieza a surgir esta perspectiva hay solo una interpretación correcta del mensaje lógic las otras no son un tanto a la diversidad democrática de las muchas interpretaciones es un error es un mal es una desviación retrógrada demonía que hay que corregir a cada raíz de esa mentalidad digamos intolerante del cristianismo que se va a atender desde su nombre católico interpretación única y verdadera del mensaje cristiano veremos después cómo evoluciona esta relación del cristianismo supuestamente depositario de la verdad pública respecto a otras interpretaciones de el desastre cristiano ahora volvamos a la cuestión de las persecuciones las persecuciones que se iniciaron contra los cristianos yo les comentaba fueron de conlinguas hubo muchos momentos en los cuales los cristianos tuvieron una relativa paz pero la política oficial del imperio en los primeros siglos era impedir los cultos para ser cristianos y de hecho en esas persecuciones se vieron involucrados muchos emperadores que por otras razones parecieran hasta progresistas e ilustrados como el emperador trajano adriano que es el grado más alto motivo de la famosa memoria de adriano esto fue para la cultura de adriano que es el motivo de las memorias de el texto de marino y senar trajano padrano pantomino marco orreli sacaron el marco orreli era el que llamamos imperador filósofo era un imperador lector que escribió las máximas era una mente sofisticada intelectual el marco orreli lo detectaba a los cristianos y relobó la persecución contra ellos y las persecuciones van a adquirir voltajes aún más altos hay un hecho muy significativo en el año 250 llega al imperio romano un nuevo imperador que se llama Decio es una época en la cual hay cataclismos hay inundaciones hay sentidas hay renovadas situaciones termáticas para que le diga lo que antiguo ¿cuál podrían ser las causas de esos genomes? ¿una causa natural? ¿o algo vinculado con las propias violencias que generaban los romanos y los pueblos que olemían que se levantaban? no la explicación era que si Roma empezaba a sufrir un reloj de hambre de carencias de peligros en sus fronteras era porque se había roto la paz por dioses es decir era la señal de que había que renovar había que identificar las ofrendas los sacrificios las señales de adoración a los dioses para que los dioses digan mejor y nueva proyección a Roma entonces de eso yo creo que todos los ciudadanos todos los ciudadanos a nivel de que los dioses tenían que estar una ofrenda de los dioses todos los ciudadanos estamos en el 250 en el 212 Roma universalizó la condición de ciudadano romano todo aquel que vivía en una provincia sometida al imperio romano el 48 de su nacimiento en ella podía definir la ciudadanía humana entonces todos los ciudadanos romanos bajo un poder imperial tenían que hacer por lo menos una ofrenda individual a los dioses imagínense el día se negaron obviamente los cristianos siempre se negaron a hacer ofrendas a los dioses de los cuales ellos no creían y aceptando hay que reconocer aceptando muy evidentemente las consecuencias es decir aquellos cristianos que se pusieron conscientemente en oposición al poder sabían las consecuencias persecuciones que no eran simplemente amenazas para el culto cristiano y su vocación de expandirse sino que era directamente captura tortura muerte en los circos en un contexto donde esos cristianos sometidos a ese martirio lo aceptaban gozosamente toda la cuestión de los cristianos martirizados en los circos por otros por los regaladores por los leones por todos los sabates entonces te comento algo más como un estímulo para hacer un puente a ser arte que en realidad una de las máximas pinturas de greco tiene que ver con este hecho con el hecho de la negación de una una legión de guerreros cristianos que formaba parte de la legión temana los ejércitos hermanos de Egipto se habrán helado a cumplir con la orden antes de la batalla a salvo de sacrificio a los dioses esto es lo común ante la batalla para que los dioses los protegieran en el combate y todo eso los cristianos se denegaron y estaban atravesados por Mauricio que era su jefe que era cristiano entonces aceptó la condena que era la muerte la condena muerte por detabitación y el propio Mauricio que por favor no lo confundan por el motivo por favor por favor porque esto que voy a decir ahora deberían lo desaborar por favor por favor no lo vean como una explicación subliminal aquel San Mauricio aquel Mauricio personalmente dirigió la la decapitación según un cruce entre historia y algo de deformación tal vez histórica legendaria abracios a mí soldados cristianos que valorosamente aceptaron el castigo lo aceptaron como es justo por la ciudadanía por la decapitación el propio Mauricio le daba adentro y dirigía la decapitación en gran desecho el riesgo cuando desde la precia mitad de la que llega a España y busca convertirse también en un victor cortesano protegido por Felipe II imagínense ser protegido por Felipe II y ser protegido por el monarca más fortaleza del mundo en esa época suponía cargos suponía lucros suponía regresas suponía música suponía mujeres y todo lo que ustedes quieren mujeres sin dificultades van a ser más no de la voz también vos querés decir que lo hizo y se convirtió en gran pintor por eso mañana bueno se lo habló del señor Rosero ustedes saben que para hacer las listas en el profundo de la serie masculina siempre si ustedes saben yo totalmente amanecada entonces o de hecho de otra forma vamos a volar ustedes van a volar de decir los demás el hecho es que Felipe II se diría con gracia con que Greco se diría con gracia con Felipe II pero ustedes se acuerdan de que Felipe II era un devoto no católico entonces Greco astutamente hizo una pintura que demostraba el heroísmo mártir de los antiguos cristianos pero Greco era un genio y como todos los líneos rompen con los estilos y con los convencionalismos y su pintura resultó demasiado porque Greco era lo más sencillo para arrodillarse y llorar y besar y no lo que era un prodigio de un estilo personal una compleja coordinación de la atmósfera el color la luz y entonces le agresió desde un lugar en el historial pero no lo constató como pintor de corte sea como sea quedó el martirio de San Mauricio como una de las personas máximas de Greco ahora en ese contexto los cristianos se niegan se reprudece el odio público contra los cristianos viene después otro emperador valediano y introduce una novedad en el 257 por primera vez hay un edicto romano que prohíbe el culto romano antes se lo perseguía para matar a la raya de alguna manera ahora es un edicto que prohíbe el culto cristiano después de valediano el entrador siguiente concede que sea exagerado la medida contra los cristianos a una tregua unos 40 años antes de que abarican dios presiano dios presiano va a ser el último gran emperador que recibe con Zanian con el cuchillo de los clientes como James McCrown digo usando esta metáfora después ya no se dijo nada la hermana yo te iba a preguntar que pasó de mostrar los blancos ustedes saben que no desapareció de internet entonces nuestro orgullo nacionalista de Borrego parece que a nosotros nos tiene demasiada trascendencia entonces antes de ser de ios presiano en esos 40 años de paz el cristianismo se pudo expandir socialmente de una forma muy importante se me ocurre que en el momento de la llegada de ios presiano que va a tener renovado las persecuciones con una hazaña tal vez antepodista del 5 al 15% de la relación del respeto romano era tal vez ya cristiana imaginen esto del 5 al 15% y esto se manifestaba en el hecho del cristianismo primero de origen popular había comenzado su penetración social en la base de la vida romana es decir primero empezó a ser aceptado de rebolgarse fuertemente entre partecinos pobres amasuradas y esclavos pero luego empezó a ascender en la tierra romana y ya para la época del hijo de Marco Aurelio cómodo ya existen aristócratas romanos cristianos y esto va generando las condiciones para un cambio impensable en el momento de la llegada del cristianismo que se venía entre la Roma pero antes de esto observemos y lo creciamos volver con las persecuciones en el 603 una persecución sistemática y sangrienta no le volvió por supuesto radical al cristianismo que ya tenía una base social adelante y a partir de acá ocurre una transformación fundamental muere Dio Cresiano Dio Cresiano había dividido el imperio romano en cuatro artes la tetraquía después se vuelve al sistema de la modificación y después se lo divide de vuelta en el primer corporal descendiente de Oriente y a la base de un vicero que era masivo por alto y era como en los avatares romanos esto y entonces de Roma surgió un caudillo que tiene un apoyo ministerial importante llamado Magenzio que tocó la droga mientras tanto en Britania de la torre de la cera británicas había un capital al frente de las regiones llamado Constantino Constantino en ese momento era un oscuro personaje marginal Constantino sintió que tal vez valía la pena tratar de no pasar por la vida el trascendente y jugársela toda para ver si podía haber al golpe de llegar a Roma con sus fuerzas y tomar la droga entonces llega con sus hombres afuera de Roma en el puente Milvio donde organiza un famoso combate con fuerzas bastante superiores logra acorralarlas logra forzarlas a caer a periodo tribo donde muchos se ahogan entre ellos Magenzio o tiene la victoria llega Roma topa la droga este sería el hecho histórico Constantino que por la vida de la violencia militar como otros conquista la corona imperial pero luego la historia se va a empezar a militar con la leyenda porque Constantino desde el poder va a generar la modificación fundamental de Roma la política romana respecto al cristiano ustedes saben que Constantino tenía una madre cristiana que era herena algo hecho muy significativo Constantino se hizo cristiano pero en su lecho de muerte solo que se bautizó lo que hace que haya muchas subyocasas sospechas sobre la sinacidad del apoyo que manifestó al cristianismo como religión de la verdad digamos los hechos políticos se vienen en el principio de los siguientes antes de Constantino Dios cristiano había realizado la persecución contra los cristianos porque quería que hubiera una sola creencia religiosa como fundamento político de un resucitado imperio romano que buscaba sustentar su detenencia Constantino buscaba la misma estrategia política pero por el cambio inverso es decir para que el imperio romano resuelva con fuerza lo político necesita de una creencia religiosa única que le dé su texto pero Constantino va a buscar ese apoyo religioso o lo político ya no en varios parámetros sino en el río cristiano tal vez porque Constantino con mucha subyocacia y habilidad política percibió la expansión social muy poderosa de los cristianos no solo de la gente pobre sino no solo de la aristócrata sino también de los funcionarios la gente habilitada para la posibilidad de esa iniciativa en el río cristiano y de hecho que Constantino decidió a partir de ese momento apoyar al cristianismo para que ejerciera esa función de base religiosa de un restablecido imperio armado ¿sí? yo estaba haciendo la psicología ¿sí? 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 apoyar el cristianismo para que cumpliera con esa función de dar un sustento al gobierno político por eso Constantino en el 313 progresó un edicto el edicto de vida que supera de forma definitiva las persecuciones contra los cristianos pero abiertos los cristianos no son todavía largas religiones del Estado ni mucho menos pero ya no se lo perciben Constantino al pensado en las puertas a los cargos de funcionarios ayuda económicamente a los ocupados a las diócesis a la estructura de la iglesia en lo ancho y lo largo del Perio y Constantino habría sido el que concibe la idea de organizar un concilio para que si el cristianismo tenía que ser una herencia única para formar el imperio romano el propio cristianismo tenía que estar para adentro unificado ¿y qué ocurría? en ese momento la biografía interior del cristianismo era un cristianismo dividido en multitudes con controversias ideológicas distintas interpretaciones fundamentalmente respecto a la controversia de Cristo entonces desde una necesidad política Constantino había convocado un hecho religioso para que el cristianismo era el mismo solidificado ¿cuál fue ese concilio? un concilio fundamental el concilio de Nisea en el año 325 protegido amparado por el estado romano en esa ciudad de la actual Turquía Nisea se condenaron aproximadamente biólogos procedentes fundamentalmente de la provincia de la barcálica de Grecia de la cercana de Egipto y a los dos del área latina el emperador de esta zona con todo su punto imperial y con toda la intimidación de su presencia en su trono presidió las controversias teológicas muy sutiles y finas controversias teológicas podemos imaginar la cara de Constantino siguiendo las controversias y tratando de ocultar o imaginar qué podía pensar en el gobierno de estos blocos que buscaban tanto matices sobre la clase de Cristo pero a Constantino le interesaba defender una postura representada por el teólogo Atanasio para que se impulsiva sobre el resto el gran contrincante del teólogo oficial apoyado por Constantino Atanasio era Ape Ape va a tener un movimiento el Ape el Animo que tuvo una vasta extensión en el Imperio Romano por ejemplo antes de la antes de la llegada de los musulmanes estaban los vicigodos y los vicigodos tuvieron un cristianismo fuertemente real y hasta el siglo VI después de Cristo cuando llegaban los musulmanes Ape era un oídico como un patriarca de Alexandria que llevó su postura opuesta a la de Atanasio que finalmente iba a desaparecer como la interpretación oficial de un cristianismo magnificado catolicismo que era la interpretación de la naturaleza de Cristo por supuesto que hubiera reducido a un mínimo la controversia teológica que podría tener muchas matices digamos la postura de Atanasio es que entre el Padre y el Hijo existe una identidad en esencia es decir se parte se parte del concepto de la eternidad Dios es uno y tres a la vez Dios Padre Espíritu Santo dejamos para otro contexto en la naturaleza del Espíritu Santo ahora vayamos a la cuestión del Padre para la postura para la postura como oficial el Padre y el Hijo son dos personas distintas pero son idénticas en esencia homo ausios era la postura ausios es sustancia tienen una misma sustancia son diferentes pero son tienen una misma sustancia esto significa que los dos son hechos por ejemplo por lo contrario y a su vez Cristo que como persona segunda persona de la eternidad es independiente pero es igual en esencia del Padre Cristo es una empresa dual porque es divino y demonio humano la otra postura de la postura diario es la de que sostiene entre los ausios se llama esto entre el Padre y el Hijo no existe la misma esencia el Padre es eterno el Padre existe desde siempre el Padre es ilimitado es infinito en cambio el Hijo surgió con el tiempo con el tiempo a partir del cual se creó este mundo entonces es un santidino pero es inferior a Dios al Padre no son idénticos en esencia el Hijo en ese sentido está sometido al Padre y segundo la naturaleza divina de la persona de Jesús lo que nos convierte en la práctica en Cristo que primológicamente significa salvador no es producto de la propia persona de Jesús es decir Jesús el principio es humano y desde el comienzo del tiempo Dios Padre lo eligió para adoptarlo como el medio o el instrumento para que en la tierra en el tiempo su Hijo se manifestara por lo tanto el Hijo es diferente del Padre y el Hijo es fundamentalmente un ser divino no es el mismo tipo humano la postura que va a prevalecer apoyada por el interior humano va a ser la postura de la igualdad de Dios y el hecho de que el Hijo es divino y humano al mismo tiempo y a partir de ese momento en que prevalece esa postura surge el llamado credo miceno el resultado de este concilio o reunión de egoísmos que es algo así como el primer pirado mediante una disposición oficial de la Iglesia de lo que sería la verdad ortodoxa del catolicismo y las otras interpretaciones a partir de este momento como la de Arrio y la de Arismo son oficialmente declaradas como elegías elegías que primero venían a ser persuadidas por las buenas y en caso le traen el crítimo su equipación por otros medios entonces a partir de este momento comienza la verdad la historia y en realidad el cristianismo es se convierte en aliado el enaltar cristian se convierte en aliado del trono imperial y esta historia confluye o se inicia a revelas cuando en el 390 llega el imperador feodosio y más exactamente en el 390 una ley imperial feodosio decretas determina la transformación del cristianismo en la religión oficial del imperio romano fíjense esto que hemos presentado como una religión una religión minoritaria perseguida una cerquera sin nota al cabo de cuatro siglos se convierte en aliada en la religión del máximo por lo menos imponestamente todavía del máximo poder político y civilizado digamos por lo menos en occidente ocurre que el cristianismo ha unido su destino por el trono romano el imperio romano después se declone y miren lo llamamos pueblos carmánicos o árboles construyen los pueblos carmánicos y aquí llega otra religión podríamos decirlo una vez que el poder político que protegía a cristianismo desaparecido no nos pudo haberse dado que los nuevos dueños en la tierra lo que escribían el poder de la espada hubieran impuesto por la fuerza su propia religión los pueblos carmánicos tenían su propia religión ancestral politeísta ateísta una religión de la naturaleza de los dioses de la tormenta del agua del presidido por Odín una ideología muy poca muy imaginativa muy concreta no simbólica en la ideología religiosa de los pueblos carmánicos ¿por qué la denuncia por la fuerza? ¿por qué cristianismo que había perdido su efecto político de la Roma en caída resurge por la nueva fuerza dominante aún en el nuevo contexto de una ropa carmánica de una ropa de los pueblos carmánicos esto es otra propia fidelidad que motiva posibles interpretaciones tal vez tal vez los nuevos leyes hermanos aceptaron los leyes prácticos que un estado se lo puede construir al principio por la violencia de paro todo eso pero después hay que desgrar hay que administrar hay que sostenernos por leyes coherentes y para esto necesitar la escritura la lectura ¿quién era en ese momento los máximos expositores de la cultura del saber de él inscribir? ¿quién era los máximos conocedores del derecho romano? uno de los máximos negados del colapsado imperio romano los clóricos los sacerdotes catóricos él lo basé como una resamba cultural su potencia espiritual cultural y seguramente causaba cierta intimidación sobre esos nuevos guerreros que pueden ser muy valientes por el mar pero que íntimamente se salían un dato inferiores en comprensión en intelectualidad o acaso en intelectualidad respecto a estos sacerdotes que además se volvían en esa viola en alto misteriosa de maritar con fluidez al latín y propiciarlo por una carencia hipnótica en el contexto de su misa su virtud fundamental necesidades prácticas cualquier estado de superioridad o intimidad cultural tienen como resultado que a partir del siglo octavo los reyes de los nuevos reinos declarados por el flanco prodoreo se empezaron a convertir se empezaron a bautizar y a partir de ahí se inició por ejemplo en cadena y ya para el siglo octavo tenemos una ropa occidental de la raíz de la religión de la hermán con pelo ya cristianizados y es en ese contexto donde va a surgir la figura fundamental la que realmente le da ese mundo tan espadarazo la cristianismo aportado por el poder político y militar que va a ser carlomano se puede decir que Constantino es el formador de la primera alianza entre el cristianismo y el poder político carlomano otra vez es el protagonista de la segunda alianza se puede decir Nietzsche el anticristo que el cristianismo que termina la historia excedental fue creado por San Pablo porque el cristianismo puro como el reto nació y murió con Cristo en la cruz San Pablo después mediante su interpretación teológica arregló una interpretación ajena a lo que había sido el mensaje moral original de Jesús aquí también habría que agregar una cuestión más en cuanto a cómo se constituyó lo que supuestamente es el cristianismo auténtico o arreglóico en este auto después de Cristo poco después de Justino apareció un teólogo que hoy no recuerda con el libro de la historia de la eternidad como un agente teólogo que pensó el tema de la eternidad que se llama Ineo de León León en el sur de Naza y León estaba muy preocupado con el mansión del oriente de un culto gnóstico engarazado por un teólogo llamado Marción Marción había que crear un comerciante rico y había que crear una iglesia y esa iglesia gnóstica cristiana es decir Marción creía ser heredero de la verdadera interpretación del mensaje cristiano y esa iglesia empezaba a desmarcarirse hay otros ejemplos de otros movimientos que se decían en el cristianismo verdero y que también tenían vasta situación popular a diferencia del cristianismo concentrado ron un ejemplo es un movimiento mesiánico montano en el siglo II que en un monte recibió el mensaje de que la paroxía la segunda venida del Cristo estaba próxima y que él salió al lugar y el tiempo en el cual Jesús iba a volver y generó una fuerza popular que tuvo centenares de miles de seguidores entonces los plénicos católicos ocupados por esta expansión de otros movimientos que se decían el cristianismo tal vez consideró la necesidad de contrapoder a Marción que presentaba un conjunto de textos que supuestamente decían la verdad original de Cristo consiguió la necesidad de organizar un plan de textos que representara la auténtica verdad de Cristo para contraponar a esos otros movimientos de subiacionistas o elécticos fue así que Irineo de León fue el que compuso por primera vez el plan bíblico del cristianismo es decir el conjunto de textos que integran en la Biblia del Nuevo Testamento los evangelios sinópticos fue Irineo de León el primero que dijo estos son los evangelios que dice la verdad de la mensaje de Cristo que fue transmitido primero a los apóstoles primeros testigos de la revelación del Hijo de Dios y que después de los apóstoles van a apelar a la iglesia a los queridos y al Papa en una sucesión auténtica desde Cristo apóstoles hasta la iglesia como los primeros representantes de la verdad de Cristo y los evangelios sinópticos contienen la revelación escrita de esta verdad original de Cristo cuáles son esos evangelios enópticos el de Marcos que se cree que es más o menos del 50 antes del vídeo más antiguo y posterior un poco posterior a las cartas de Pablo que son el texto que va a tomar parte también del canon del Nuevo Testamento el evangelio de Marcos por el 65-70 el evangelio de Mateo y Lucas que entre los teólogos exégetas y cristalistas tiene que ser más o menos una invitación o continuación de los teólogos martes y por el 90-95 después de Cristo el último gran evangelio el de San Juan que es el más teológico es el más especulativo el más apartado de los hechos puntuales de Cristo y de su mensaje o de su historia más visible esos textos van a ser presentados como los evangelios textos textos remelados la verdad explica que se va a contrapoder a otros textos con interpretaciones energéticas equivocadas del mensaje por el gran de Cristo y entre esos textos los textos van a estar lo que hoy se estudia como los famosos evangelios apólicos que fueron más o menos posteriores a la nación de los evangelios hipóticos en el siglo de los primeros de Cristo porque por ejemplo va a aparecer el famoso evangelio de Santiago la carta del Pedro el evangelio el corto de Tomás a mediados del siglo XII todos esos evangelios Borges hizo una edición en la biblioteca personal de Borges en toda la dicha biblioteca de Tampamemno hizo una edición en los tomos de los evangelios apólicos que presenta una imagen bastante distinta y mucho más cercana a los discípulos del mensaje del Cristo ahora bien a través de la alianza con Carlos Magno el cristianismo vinculado con la nación que protege los evangelios hipóticos como depositados de la supuesta verdad única del mensaje cristiano van a conseguir el nuevo apoyo político que les va a permitir perdurar volver a consolidarse y volver a calderar finalmente como la potencia cultural máxima del occidente y en ese contexto de triunfo del taquicismo revivado por el apoyo de Carlos Magno después de que Carlos Magno tenía la idea de recrear el imperio romano del occidente tenía un encaso poderoso mató a la cruz de Buenas Arraya en el sur escursó algunas algunas avanzadas en el sur de Francia y después empezó la hematilización de los enamores y eso lo que los romanos nunca pudieron hacer conquistar el hermano ¿se acuerdan? que los romanos nunca pudieron con los romanos a partir de una campaña de extremas de verdad de grandes matanzas de grandes torturas Carlos Magno impuso a la fuerza la de organización cristiana en los japones que eran muy duros de poder eso le dio poder y a su vez Carlos Magno necesitaba de una justificación aplicar tanta violencia ustedes saben que ahora la violencia extrema necesita de algún tipo de legitimación para legitimar tanta violencia Carlos Magno necesitaba considerarse representante más tierra de la verdad única que crea eso la expansión de salud de la verdad a condición de comunicar a otros pueblos que no están cristianos en incorporar sus tierras es así que Carlos Magno iconizado por su expansión su dominio de los bajones hace una alianza con el Papa el vigenismo le da legitimación religiosa a su poder político y militar y a su vez el Papa recibe el beneficio de ser apoyado políticamente y militarmente en los peligros que tenía el Papa en Roma por ejemplo en los Magos un pueblo indígena escéptico en el norte de Italia y es así que salió con la donación de un romano como robo un pelador romano de excedente en una misa en el año 800 donde el Papa fue que le puso la corona a Carlos Magno clara alianza entre el tono y el altar y a partir de esa alianza el cristianismo que es también que va a desarrollar una actitud por la cual no se va a contentar con ser un aliado distratégico del poder político vamos a ver después someter el poder político y el poder militar a sus propios decidos eso se lo va a conocer como la fundamental reforma gremoriana del siglo XI encarazada por el Papa con infacio VIII pero ahora lo que voy a comentar es esto porque después tiene que ver en este trabajo en realidad la reforma no seguimos hablando bueno seguimos van a cortar la luz hasta el mes y media normalizaron por el tema de la inundación la inundación en el medio complejo así que vamos vamos derecho hasta la y media y cortamos en el medio si quieren así jugarse dos minutos para ir al baño para bien yo la tomo una martita muchas gracias gracias bueno me voy a ir al baño vayan sigan gracias ¿Cómo interpretar? ¿Y quién le fue? ¿Cómo interpretar? ¿Cómo interpretar? ¿Cómo interpretar? ¿Cómo interpretar? Sí. No, no, no. ¿Cómo exactamente? estaba decidido a devolver la dignidad a los cazardotes, los templos y los dioses paganos. Pero antes, los Patos, que eran un pueblo de la región básica herederos orgullosos de la famosa Imperio Paz, que eran muy rebeldes y muy duros de conquistar, entonces, Coriano de Apóstol estaba organizando una campaña para tratar de matarnos a vallos, y en esa campaña, cuando no había un combate frontal, y cuando ocurrieron las cosas que no estaban, que era niña, que se quiera de una gran guardia mirando los hechos de un combate, cayó en el cielo una lanza. Para los cristianos no pasó Dios, para eliminar a ese que amenazaba con usar el poder romano, que era el amable para retomar al poder perdido. Así lo creían realmente los cristianos de la época. Yo, olvidé de comentarles que Constantino tuvo un gran biógrafo, el primer historiador del cristianismo, que fue Eusebio de Cesaría. Eusebio de Cesaría fue el que empezó a mostrar la leyenda, de que Constantino vino, llevado por Dios a Roma, y que ganó la batalla contra Magencio, bajo el signo inoxi, no vences, bajo el signo del Serasa, que era la famosa leyenda de que cuando Constantino, con sus hombres, había hecho parte de su famoso lávalo, el lávalo que es un estandarte, con un tipo de pecer de cruz, Dios lo ayudó en esa batalla, y bajo su signo, la cruz que apareció en el cielo, venció. Desde el momento en que la historia y la leyenda, movidas por el cristianismo, empieza a entrar en comunicación. Esto es decir, que viene un hecho, no estoy haciendo una valoración. Ahora, en el caso de Juliano de Acosta, acá, para los cristianos fue un acto de justicia divina, para otros fue un pro-emploi pagado, es decir, el lugar teniente pagado con oro para que lo asesinaran, o simplemente del lado del pacto cayó un arance justo de Dios que lo mató, el hecho es que, por la muerte prematura. No alcanzando dos años de gobierno, Juliana de Acosta no pudo llevar a cabo su recuperación del pueblo pagano, que fue un razonificado un gran cambio en la historia posterior de Occidente. Juliana de Acosta estaba junto con hipatía, ¿no? ¿Ya le damos con hipatía? ¿Ven a la película Aula? ¡Sí! Bueno, o sea, ahí, bueno, para obtener la violencia la que ordenamos, y partía fue el otro gran personaje de una última resistencia pagana. Y partía, que digo, fue más o menos contemporáneo, de Juliana de Acosta, que al final del siglo IV, y partía era una famosa matemática, filósofa, de Alejandría, cuando en Alejandría ya, el patriarca cristiano civilo, que tenía un gran valor, y partía fue arrosada a la brujería, fuertemente asesinada y despoatizada. Para muchos, es que asesinar, pero sin razón, la hipatía fue uno de los intentos más violentos del cristianismo ascendente de concentrar el poder también de negarse del paganismo, porque no olvidemos que el paganismo causó mucho dolor como antes de su sufrimiento entre los cristianos. En el 251, en esa Alejandría, que después va a apunturar la hipatía, hubo una en la mataza de cristianos, por ejemplo. Entonces, sin justificarlo, sin justificarlo, a nivel humano, se puede comentar que había un deseo de arrancha. Impatía, última gana que no sufocada, pobre fue una víctima inocente a lo de esto. Y para algunos, el último personaje de una suerte de residencia pagana, frente a la base cristiana, fue el Moesio, el famoso autor de la Concertación de la Filosofía, que murió con estrellas políticas con la nueva muerte, y para algunos fue el último intento, si no de resistencia al cristianismo, de buscar una sienta desarmada entre cristianismo y el paganismo. Y por último, respecto al problema total, está la novela de Bon, que es una novela muy recomendable, no me acuerdo a la gente de Trilla. Vidal. Vidal, Vidal. O Górez, ¿no? ¿Qué es una novela muy probabilazos de estudiantes? ¿Dónde vos se llaman a Nagoya? Pue, a los de la hoc cuyo. La verdad, Pułierd Górez. Y en el Vidal Górez. De los agnósticos. Sí. ¿Nace a partir de esta filosofía... ...o se hace en la Sampia. Antía de hoy. Bueno, ahí es el recurso general, hoy de nosotros, el modelo agnóstico, que el principio no involucra ninguna vinculación religiosa por algún punto, con lo que vos crees que le haces el término retroyectado hacia el antiguo del alabado. En ese contexto, agnóstico sería algún tipo de interpretación perejética para la referencia cristiana. Porque, por ejemplo, que era la media, existía el lugar para el ateísmo, era lo que hicimos no es ateísmo, sabemos. Pero es como un grado, es como un posible aprendizaje. Puede ser un posible triángulo, o no. Pensaba que el agnóstico me afirma ni nega Dios. A diferencia del ateo. En la media no se puede encontrar ni siquiera un equivalente de esto a nivel cultural. Porque todos los movimientos que el cristianismo oficial va a perseguir como religias podían discrepar en la interpretación de la Biblia. Pero todos aceptaban la existencia de un biocreador. Nos voy a preguntar, había un lugar para casos individuales, de algo cercano a lo que podía ser un antiguicismo o un ateísmo. Y el caso, tal vez más famoso, es de un esperador que Federico Segura. Un personaje extraordinario. Si vos querés, casi ateo más que agnóstico que la da media. Pero es un caso privilegiado. Que no expresa un espíritu, una monja cultural. Que en esas épocas permitiera algo equivalente a lo que para vosotros es el agnóstico. El agnóstico, por menos la voz, el ateísmo. El cristianismo, el producto de la creanza contra el romano, sale fortalecido. Eso es el ímpetu para tratar de transformar la relación entre la teología católica y el poder político medieval. Cuando se habla del poder político medieval, se habla del poder temporal. Aquí comienza una cuestión que ustedes deben conocer. Que es la famosa disputa entre el poder temporal y el poder religioso de la iglesia. En el siglo XI, con la reforma alegriniana, con Bonifacio VIII, en el año 1975, este Papa le creó dictar el papá en un texto donde anuncia los principios de lo que sería la teología política cristiana que el papado cree legítimamente que debe ser respetada. Por el conjunto de la sociedad cristiana, es decir, también por ellos y principios. ¿Cuál es esa teología? Digamos, es lo que se conoce como la teología papal. En contraposición al césaropatismo. El césaropatismo es la postura por la cual el rey es independiente del papa y, es más, el rey tiene la autoridad de poder nombrar las máximas jerarquías de la iglesia, por ejemplo, los solitos. En el césaropatismo, la iglesia estaba bajo la influencia, bajo el subventimiento del poder político. Césaropatismo. Los papás estaban por el poder de césar. Por el contrario, lo que trae la reforma alegriniana del siglo XI es la teocracia pontificia, la hielocracia. Hielocracia, es decir, gratos, gratos viene al gratos, la autoridad viene al hielos, lo sagrado. La autoridad tiene un fundamento cerrado. Y la autoridad del príncipe del rey, su autoridad, procede de la estimación que le da a Dios a través del consentimiento del papa, a través del consentimiento de la iglesia. Entonces, el ateo que nace al papá que difunde la reforma alegriniana viene al siglo. Parte del mensaje de Cristo es que, como monstruo en el evangelio, Cristo le dio a Pedro las dos llaves. ¿Se acuerdan que en algunas pinturas aparece Cristo, por ejemplo, a través del entero que no te lo creas? ¿Cómo Cristo, como el ego, presenta a Pedro? Sosteniendo dos llaves. En muchas pinturas de Pedro podría ser que este aparece sosteniendo dos llaves. Hay dos llaves, por ejemplo, que son de San Martín, en un costado de la lateral de Buenos Aires. Y entre otras otras partes. ¿Por qué las dos llaves? Porque según el fundamento evangélico, Cristo le dio a Pedro, el fundador de la iglesia, las dos llaves van a atar y desatar en la tierra y en el cielo. En la tierra y en el cielo. Es decir, por un lado, poder sobre lo celestial, lo espiritual, que es más allá. El mundo donde el cristiano cree que puede salvar su arma de forma clara. Pero por otro lado, el fundador de la iglesia, que es todo papa, que es heredero de Pedro, no olviden, recibió de Cristo la otra llave. Acá tiene que desatar en la tierra. Es decir, poder habitar o decidir sobre los asuntos terrestres. Por lo tanto, el poder político, que actuó en lo terrenal, estaría bajo ese poder superior de la llave para atar y desatar lo terrestre que el papa, heredero de Pedro, había recibido. Montado en este tipo de justificaciones y en otras argumentos postificios, el papa pretendió imponer su poder espiritual al poder político y militar, representado por los señores feudales del feudalismo naval y de los principiantes reinos y sus dos señores reyes. Ahora, vamos a empezar a acercarnos, si ustedes tienen finalmente la cuestión templaria. Hay un momento decisivo. Hay una oportunidad histórica que se le dio al papa, al papa Urbano II, en el año 1095, para encontrar una justificación poderosa que permitiera efectivamente persuadir al poder cultural, político y militar, de que podría estar subordinado o dirigido por la superior voluntad o conocimiento de la Iglesia. representante de la palabra de Dios de la Iglesia. No viene que el papa, por un lado, es el supremo padre, pero por otro lado, papa, papado, pontífice, semi-pontífice, es el puente entre el mundo celeste y el mundo terrestre. Esa circunstancia, al codificar el sometimiento del poder político y militar de los señores a la Iglesia, se dio cuando a Occidente llega el pedido de auxilio por parte del emperador del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino. ¿Se acuerdan que el Imperio había sobrevivido al derrubo de la patria occidental? Y ya los musulmanes, por el siglo XI, estaban haciendo presión sobre las fronteras del Imperio Bizantino. Y Sidián tenía un ejército con él, que era ese militar importante, los bizantinos. Tiene un ejército que en ese momento no estaba preparado para enfrentar una fuerza, tal vez a un más poderoso, como a los musulmanes. Entonces, sentiéndose desbordado, el emperador bizantino manda unos representantes, unos diplomáticos, para encontrarse con el papa y pedir auxilio. Una fuerza militar que fueron llevados en la lucha por la expulsión de la amenaza a los humanos. Por lo segundo, lo aparecen en Clermont, en Francia, un gran concilio, es decir, una reunión de obispos, en la cual también estaban presentes muchos blancos, u hombres vinculados con los señores fraudales, los señores, los aristócratas, de esa época fraudal. Y ahora, un segundo, por lo que refieren los documentalistas de la época, era uno de esos papas, tal vez diferente al papa actual, que es incapaz de producir favores populares. Era un papa, tal vez como el papa anterior, como por lo segundo, un canimático, un barco muy incendiario, un orador, muy eficaz. Y entonces hizo un gran discurso, introduciendo elementos, digamos en principio falsos, respecto a como muchos peregrinos a Jerusalén estaban siendo masacrados, respecto a como muchos inocentes dentro del imperio bizantino que habían sido muertos por la amenaza musulmana. Digamos que tomó un hecho real y lo modificó, lo manipuló, para presentarlo como una gran invasión de la orlaría bárbara, pagana, musulmana, que tenía que ser contenida. Porque, caso contrario, la subsistencia del propio cristianismo reciente podía estar acá. Lo hizo con un tono enálgico, llamando a una reacción de Renan, pero también la inventé tocando fibras emotivas, emocionales, sentimentales, respecto al valor del mensaje cristiano. Y bajo el lema de un sol, Dios lo quiere. Esto que ahora les propongo, organizamos una cruzada, un enlásito profesional poderoso, integrado por caballeros y señores, para ir a expulsar el peligro musulmana a las fronteras del imperio bizantino. Fue muy eficaz. Muchos quedaron emocionados, envueltos a lágrimas, y abandonaron aquellas disputas o desconfianzas respecto a los avances del papado, y pensaron que en este contexto lo que se impone es salvar al cristianismo, expulsar la amenaza de los herejes musulmanes, y organizar un ejército donde la espada sea un brazo variado al servicio del orden de la luz y de la iglesia. Entonces, el papado inicia las cruzadas, entre otras razones, como una forma de legítima y consolidar su supremacía espiritual sobre el poder político militar y sobre todos los aspectos de la sociedad cristiana occidental, que también entonces se analiza la primera cruzada, que va a ser encabezado por Rodolfo de Muñoz, que era de la Baja Arena, era una aristócrata de la Baja Arena, más o menos en el centro de Francia, un hombre aparentemente muy devoto, muy creyente, sin las misiones terrenales, que le encabeza la primera cruzada, junto con Roberto de Tolosa, como Robert de Normandía, Robert de Normandía, que es un guerrero que fue ejecutado por su capacidad estratégica, es, porque te quiero decir, la primera cruzada, tenía una bambuárdica militar de lo más alto, del cristianismo, y también del cruzado. Lo mejor de las fuerzas guerreras de Europa, sobre Venezuela es la primera cruzada. Al mismo tiempo, en realidad, otra de las razones que llevó al Papa a formarse esa primera cruzada, vieron que hay formas de estudiar la historia, ¿no? Hay algunos que dicen, los hechos fundamentales de la historia vienen de arriba hacia abajo. Es decir, los grandes hechos políticos, militares, económicos, los del poder, determinan la configuración de la cultura en su base. Hay otros que a veces dicen los tiempos, que a veces los hechos que vienen de abajo, de la cultura popular, de la microestructura, son los que terminan generando transformaciones, o generando respuestas, por parte del poder, la jerarquía alta del poder. Y acá hay un ejemplo. ¿Saben qué realidad? La primera cruzada se originó, de forma más o menos espontánea, de forma popular. Había un personal llamado Pedro Larmitaño, que parece que también era carismático, que tenía un garso persuasivo, y entonces, rodeando a gente más o menos desesperada, fue un excelente contexto, un contexto psicológico. Si bien, por un lado, Europa a partir del siglo XI empieza a tener mejores niveles de agricultura, mejor desarrollo en el global, sobre todo el estado en la sociedad, salió a mucha gente pobre. Esto es parte de la historia de la humanidad. Pobres en todas las épocas. Pobres que a veces en todo el mundo no tienen ganas, en cuanto a su existencia. Entonces, los poderes de aquel entonces, los poderes de aquel entonces, no tenían mucho que perder. ¿Para qué quedamos acá? A volver a darle. Siempre nos dice, de forma muy persuasiva, y sin pensar mucho racionalmente en esto. Caminemos, sin saber cuánto tenemos que caminar, hasta tirar la sangre. Ahí está el santo sepulgo. Ahí está el lugar donde fue el llamado Cristo, donde nos surgió los tres días. Ahí el ingreso y el oro. Ahí está el gorgo, donde apareció la crucifixión. Ahí están los hechos del Cristo, hijo de Dios salvador, de los hombres. Entonces, si hacemos la gran odisea, de peregrinar, si hacemos la cruzada, de caminar hasta allí, tal vez sostengamos, o nos aseguremos la sanación. Entonces, multitudes de gente, más o menos desesperada, o mil de pobres, sin vocerares, de ingresar, que no van a prevertear, o más o menos en cierta comodidad dentro de la sociedad, en el rato rural, seres humanos. Y empezamos a caminar. Empezamos a caminar, sin preocuparse del tema de logística, alimento, empezamos a caminar, hacia el oeste. Sacamos el fuego que nos encontramos, para probarse de comida. Y cuando llegamos finalmente, hasta el emperador de Santino, el emperador de Santino nos vio, que le dijo, le pedimos pasar, y entonces, el emperador de Santino, que era otro asunto político. Ustedes quieren ir hasta Jerusalén, seguramente van a llegar. Vayan, pasan a nuestro lado. Cuando llegan hasta un día, en pocos días, las fuerzas musulmanas, hicieron una matanza, pobres, por la gente que llegaban. Esa, terminó una matanza, esa primera cruzada popular. Pero, el hecho que el propio pueblo desarmado, hubiera sentido que era una necesidad, responder a los electes, era buscar la salvación, a la propia que era pasada, a obligar el propio poder, a obligar el propio poder, a hacer algo equivalente, a romper su comodidad. Los señores, ya no podían quedarse cómodamente, inquietados en sus castillos, mientras que, lo más pobre de la sociedad, sin arma ni preparación, tenía el valor. Tenían enfrentarse, por los peligros y la muerte. Entonces, ese fue otro elemento, que forzó, además del discurso profusivo, de los hermanos de votos, a que los señores tribunales, si, ahí estaban, en el primer escenario cruzado. Claro, había otras motivaciones. La iglesia aseguraba, que a los que pudieran, si, ya está, ya está. No hay bandada. No hay bandada. No hay bandada. No hay bandada. ¿Qué es? 25. Muy bandada. Voy a ver hace un salto. Miren. Después lo seguimos mañana. La primera cruzada, tomó 10 años. Entonces, se tomó un rayo de cruzado. Había un rayo de cruzado. Entonces, los peligros ahora, a través del orden. Está enojado. No hay bandada. No hay bandada. el rey de Kisrael, permitía, el poder que hiciera Kisrael, a su lado, tenía que encontrar los peligros, para recitular los poderes de la sangre. Es así que, en el 17 de diciembre, un caballero desconocido, que entonces, el cruzado, llamado Hugo, le propuso al rey de Kisrael, de Valterino II, una orden, con nueve caballeros al principio, para proteger a los peregrinos, que tenían que arrasar. A esos dos caballeros, le dijeron, por primer lugar, una mezquita, después de su vida, sobre las ruinas, de lo que se diría, creando el templo de Salomón. Esa orden, va a ser la de los dos, la orden del caballero templario. ¿Por qué templario? Porque su primer lugar, estuvo en lo que había sido el templo de Salomón, obra del templo. Y esos nueve caballeros, que es el señor, por la virgen de los caballeros templarios, tenían como principal misión, defender a los peregrinos. Pero con todo orden, necesitaban una regla. Y esa regla, esa carta fundacional de los templarios, va a surgir unos años después, en 1128, cuando Tobibá, en el sur de Francia, en un concilio, encabezado por un personaje, del cual vamos a hablar, que merece el comentario, que es Bernardo de Clarabal, por un acta conciliar, se va a acordar la regla, de la orden templaria. Y vamos a estudiar esa regla, porque es una de las formas de comprender, esa especial unión, entre guerreros y hombres, que eran los templarios. Respecto a los templarios, vamos a ver, la relación de los templarios, con los musulmanes, su acción militar en las cruzadas, la relación de los templarios, con su famosa organización económica, la economía, su relación con la banca, en sus orígenes, saben que se dicen los templarios, que han sido los mejores ciudadanos del Cheque. Vamos a estudiar los templarios, en su relación con lo que fue el papado, que lo apoyó, y el poder político, que terminó sometido a los procesos. Es decir, vamos a ver los cargos, que se disputaron, como parte del famoso proceso templario, que supuso el arresto de Jacques de Monet, el último maestro templario, en el mes 307, y después vamos a analizar, la relación de los templarios, con la energía radical, posibles relaciones con la masonería, posibles interpretaciones sobre el significado cultural o templario, pero, eso va a ser, luego, algo previo, a lo cual lo vamos a dejar bien, que es la cuestión de la caballería. Los templarios son hablas de caballería, vamos a ver, vamos a ver qué significado, fundamentalmente una obra de caballería, como caballería sécula, y después como caballería religiosa, y ahí lo vamos a relacionar con el tema imperial, que es un intento de espiritualizar la caballería, con lo mismo que los templarios, y con otros intentos de espiritualizar los caballeros rebelios, como por ejemplo, el amor cortés, y vamos a ver los ritos de armar caballeros, y algunas otras cuestiones. Pero bueno, nos seguimos en esta semana.